Lo mismo en el caso de Guanajuato, que ya la comisión votó en contra, pero esa es la comisión, falta que pase al pleno y que los del pleno, ya todos los legisladores lo decidan y yo los llamo a que lo piensen, porque hay mucha violencia en Guanajuato y quiero ser muy claro, si no estuviese el Ejército, estaría peor. Y también con la misma claridad les digo, aun cuando voten en contra, el Ejército va a continuar en Guanajuato, porque una cosa es la opinión de los de arriba y otra cosa es la soberanía popular, el pueblo, y yo estoy seguro que el pueblo de Guanajuato quiere que esté el Ejército y que esté la Guardia Nacional y que esté Marina, porque urge que haya paz y haya tranquilidad en Guanajuato. Entonces, que no estén pensando que si van a votar en contra, ah, es que se va a retirar el Ejército. Ah, no, eso hasta suena a plan con maña. ¿Para qué quieren que se retire el Ejército? Habiendo tanta inseguridad y tanta violencia. Gracias. Gracias. Gracias, gente.